¡Suscríbete al canal! La piscina, el suelo lo podemos poner en verde que parece que estamos en la piscina ¿Te parece? Ahora le cambio yo el fondo Bueno, se lo puedo cambiar ya Mientras tú haces una cosa, yo hago otra Porque para eso estamos en team Pues claro, esto es un team play Esto hacemos así Y no me cambia porque yo no soy el líder Vale O sea, ¿qué tengo que hacer? Cambiar suelo a tierra con césped Para que parezca caer el césped Ah, vale, tierra con césped, vale ¿Entiendes? Sí, sí, sí No sabía yo que tenías que ser el líder para hacer eso Sí, sí, sí Pues parece que si me ha dicho No eres el líder, te jode Te duele por el orto Te duele por el orto Vale Ahora, un trampolín ¿Cómo hacemos el trampolín? ¿De qué material? ¿Te parece? Ostras Pues... Hombre, podemos hacer las escaleras normal Sí Bueno, ¿te parece así? Sí, por ejemplo Sí, por ejemplo Vale Y en medio ponemos las escaleras No sé cómo Eh... Tenemos que hacerlo más grande esto Sí, sí ¿Hasta el infinito? Espectacular Hay que hacer esto Ay, qué guay Ahí... Esto fuera Y ahora hay que... Nos da tiempo de hacer un tío aquí en el trampolín, eh Yo no te digo nada, eh Es verdad, es verdad Podemos hacer un tío Eh... Vale Entonces El tío Lo vamos a hacer con arcilla Eh... La arcilla esta Voy a poner esto de iron Porque con bloques de cristal No deja poner la escalera Vale Perfecto Esto aquí Esto iría... Claro Esto es el bañador Entonces Habría que ponerlo así Claro Tiene que tener un bañador, ¿no? Sí Obre, igual queda mejor de arcilla azul O... A ver, sí Prueba arcilla azul Yo que no he caído Esta misma, por ejemplo Madre mía Esto... Esto bañador Esto es un marca paquete Ah, y anda que no Ponle paquete Ponle paquete Ahí El paquetón Tiene paquetón El niño el paquete Eh... Esto así Vale Espérate Voy a hacer una cosa ¿El qué cosa? Voy a ponerle fondo también de cuarzo a la piscina Porque si no Vale, perfecto Eh... Que nos da tiempo a todo aquí Si, si Aquí nos va a dar tiempo a todo Melena rubia Le voy a poner melena rubia esto Venga O sea, aquí Se tira Conan, ¿no? Hombre, claro Es que... Mira, mira Maricona Maricona, mira Aquí con su melena Mira el viento Y su paquetón Ahí Melena El niño del paquetón Mira que melena tiene Eh... Aquí Este... Mira, mira, mira Vamos a hacerlo Más grande Oh Oh Y ahora aquí Podemos hacer Una... Una sombrilla, ¿no? Ah... Ah, mira Alfombra Alfombra Y ponemos... Y ponemos suelo Eh... Toallas que diga Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale Y después podemos... Esto es casi una piscina olímpica, eh Hombre, como tiene que ser Eh... Vale Los amos aquí De la piscina Uh... Mira, mira Que toallas más guapas Estamos poniendo Eh... Aquí una Es verdad Podemos hacer sombrillas Sí, señor Sí, sí, sí Y da tiempo Hasta una maca y todo Aquí nos da tiempo Hacer de todo Oye, pues al final Está molando el trampolín este, eh Con el tío ahí Oh, ya ves tú Si está molando Eh... A ver, podemos hacer Incluso alguien aquí sentado mirando A ver, pues mira, mira, mira Buena idea, buena idea Así, chiquitito Vale Mira, vamos a hacerlo Ahí Y... Aquí Por ejemplo Vale, perfecto Y yo le voy a poner aquí Un... Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora le pongo Una... Una sombrilla Con esto Y con blanco Vale Madre mía Somos unos artistas, me ha gustado ¡Wow! Es que somos unos cracks Mira, esto aquí Sí, sí Esto, dos Uno, dos Bueno, no Ahí Mira Que haga así Como señalando Que está... Que está mirando el tío Claro Ahí tú, guay Esto... Esto tiene que ir blanco Hostia, lo que pasa A ver, ¿cómo haces tú las caras? Las caras Las hago cabezonas Ajín Toca la zona Sí Sí Sí, con la nariz en medio Vale Este... Creo que... Ah... Vale Ahora y ahora rojo Madre Vale Oye, nos está quedando guapísimo Oye, ya te digo Vamos Es que nos van a contratar Como decoradores A ver si nos botan ahora Lo que nos merecemos Claro Hombre, claro Eso es otra Eso ya es distinto Mira, mira Oye, a esta le podemos poner bikini Esta que sea una tía ¿Te parece? Ah, vale Sí, sí, sí Mira, mira, mira La hacemos pelirroja Vale Esto sería Así Que siempre se le pone rubios, morenos Pero nunca pelirroja Así, mira, mira Esta tiene bikini Oye, lo que pasa es más alta que la sombrilla Pero... Pero... Oye, a ver, ¿qué tiene, no? Ya te digo, mira Oye, está chulísimo A mí que no me digan lo contrario Que está muy chulo Sí, sí ¿Eh? Vamos a quitarle este Para que sea igual Esta aquí Y esta aquí La cinta igual Y vaya tetosa que tiene Oye, nena ¿Quieres tema conmigo? Entre las tetazas de esta Y el paquetón del otro Oye, nos da tiempo Poner un poquito la sombrilla Un poquito más grande Para que parezca Sí, yo creo que sí Sí, sí Yo creo que será suyo Para que parezca por lo menos Una sombrilla a su nivel Venga Eh... Ahí Es más pequeño, claro Claro Espera, voy a hacer una cosa Aquí Que se suele hacer en los trampolines Esto... Ahí Ahí Vale Eh... Sí Vale Ahí Esto fuera Y esto fuera Venga, rojo, corre Diez segundos Macu Corre Vale Perfecto Vamos justo ahí Da tiempo, da tiempo Ahí La barandilla Oh La ha puesto barandilla y todo Sí Oye, mira La he hecho la primera Oye, esto es legendario Oye, no me digáis Vamos, esto es Super, super Legendary Esto es épico O sea Vamos a ver Mira, no está tocando un cimbrel ahí He visto yo Un nota ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo entiendo Esto es un pod, ¿no? No lo entiendo Ah, esto es como si fuera una... Ah, esto es un... Vale Sí, una cama elástica Bueno Ok Le voy a dar porque vale Porque tú me lo has dicho Si no, no lo sé Y esto no se lo ¿Qué mierda es esto? Esto es un embudo ¿Esto es un embudo? ¿Y para qué? ¿Un embudo de qué? Esto es un pub, Macudra Yo creo que sí, ¿no? Yo para mí Yo le he puesto un pub Al otro le he puesto... ¿Esto? Oye Nos habremos confundido Porque todo el mundo está haciendo camas elásticas, tío Eh, no sé No sé A ver El trampolín es trampolín Aquí Aquí Eso le digo yo Es que... Este está guay Vale Yo le he puesto un ok a ese Mira, otro Nos hemos confundido, eh Somos los únicos que no lo hemos hecho bien Oye, este me gusta Le voy a poner un good Le voy a poner un good Eh... ¿Qué pone ahí? ¡Wee! Ya está Este es un ok Pero... Que nos hemos... Ahí pone trampolines, tío Ahí pone un... Eso es un trampolín Un trampolín en lo nuestro Como no hayamos ganado por ahora El nuestro es el mejor, eh Sí A ver ¿Qué? Las dos cosas son para saltar Las cosas como son Este es muy cutre, tío Este es un super pup Este es un... Mira el muñeco, tío Sí, sí Más cutre no se puede ser, tío A ver Lo nuestro Que no sea una cama elástica Vale Yo creo que es lo mejor de lejos Claro Y esto es un pup Vamos, esto es un castillo Ah, esto es un castillo hinchable Claro Ah, ah Vale, venga Un ok Porque, vale Porque tú me lo has dicho Si no, no lo doy con lo que es, eh Vale ¿Y esto? ¿Y esto porque tiene vaca y oveja? ¿Esto? ¿En seis minutos? ¿Solo que dura esto? ¿Has hecho esta basura? Sí, sí, sí Vamos, la ha ido Esto es un puro, lo siento Oye Tenemos que ganar nosotros Con lo que hemos visto, eh Mira, este ha hecho un trampolín Con cama elástica Claro Oye, nosotros somos los únicos Que lo hemos hecho diferente, además Sí Y, hombre Un trampolín es eso, ¿no? Yo ahora mismo estoy muy rayado, eh Sí Oye, este no me gusta nada Este le voy a poner un put Esto es una basura Esto Yo le voy a poner un put No sé Sí Es muy raro Esto Ah, pero mira, bota Ah, bota Qué guay Ah, bota Ah, bota Ah, bota Ah, bota Ah, bota Ah, bota Vale, pero voy a poner un ok porque bota Sí, yo también Vale ¿Y este? Y este también ¿Este bota? Sí, bota Sí Venga, pues un ok Un ok porque es un trampolín, digamos Yo creo que en inglés Trampolín significa más esto que lo que nosotros hemos puesto Sí, trampa elástica Sí Coño Este está guapo, eh Sí, este es un ok también Bueno, comparado con los otros Este es un gu Pero es que aún así el nuestro es el mejor con diferencia Ya te digo No puede ser, tío Hemos quedado octavos ¿Qué dices? Octavos Venga ya, tío Vaya tongo Vaya tongo El tongo del trampolín, ¿sabes? No puede ser, tío Os quiero mucho a todos A todos los mías Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí